Saludos desde el Marcos y Monchano, donde la carrera de Moto2 arranca ya. Como podéis ver en las imágenes que emitimos desde la pista, hará buen tiempo durante la carrera. Y vamos a la parrilla de la clase Moto2, donde ingenieros y técnicos ultiman detalles antes de que dé comienzo la carrera. ¡Gracias! Todos los pilotos están colocados en la parrilla de salida. Se puede palpar el nivel de concentración a falta de pocos segundos de que comience el Gran Premio de San Marino. ¡Gracias! 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 Mientras esperamos a que lleguen las estrellas de la carrera al parferme, vamos a ver los resultados finales de la carrera de Moto 2! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.